¡Hija! ¡Ya va a empezar! ¡Apúrate, ven! Ahora seguimos con lo anunciado, el reportaje sobre la clínica San Alfonso y las acusaciones que pesan sobre esta y su presunta negligencia en los casos de COVID-19. Volvemos con eso después de un breve corte. ¡Ay, qué pesado! ¿Por qué la hace larga? Siempre es así, mamá. Los fallecidos se convierten en cifras, números fríos que se van sumando. ¿Pero qué hay detrás de cada vida que queda trunca? ¿Quién era Julián Kusikansky? Un deportista apasionado de las artes marciales, el surf y la natación. Un muchacho de 24 años que culminaba sus estudios de administración en una prestigiosa universidad. Destacado entre los mejores alumnos. Sus amigos lo recuerdan como un joven lleno de vida. Alegre. Entusiasta. Divertido. En palabras del abogado de la Clínica San Alfonso, la única responsable del deceso de Julián Kusikansky sería la enfermera Gloria Gutiérrez. Pero hablamos con ella también y lo que ella cuenta es realmente sorprendente. Escuchemos su testimonio sobre las verdaderas condiciones en las que trabaja. Soy Gloria Gutiérrez Alcázar, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Alfonso. Y quiero dejar en claro que no soy responsable del deceso de Julián Kusikansky. Lamento profundamente el dolor de su familia y entiendo que buscan responsables. Pero mis compañeros pueden dar fe que se hizo todo lo posible por salvarle la vida al joven Julián. Entonces, ¿por qué la clínica te ha separado de tus funciones? ¿Te han brindado apoyo o algún tipo de asesoría legal respaldándote ante las acusaciones de la familia Kusikansky? Todo lo contrario. Me han amenazado por haber dicho la verdad. Querían a toda costa que no declare. Pero aquí estoy. ¿Qué pasa, mamá? Nada. Se acepté esta entrevista. Lo he hecho muy bien. Es para aclarar que yo no soy la responsable del acuerdo de Julián Kusikansky. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Créelo, mi amor. Los conductores del programa también creen en ti. Ya se fregó esa clínica. ¿Viste cómo este abogado mercado te quería echar la culpa de todo? Sí, quería destruirme. Bueno, pero no va a poder. Y esa clínica va a tener que cambiar. Va a tener que dar otro tipo de condiciones. No sé. Amor. Te voy a abrazar. Empezaron los pasos. Aló, compadre. ¿Cómo estás? Sí. Sí, sí, sí. Es mi esposa. Gracias. Muchas gracias por creer en ella. Te pasaste, Glorys. Muy bien. Muy bien. Encima se te ve churra en televisión. Ahora te van a llamar para protagonizar una novela o algo así. Ay, Zoyla, ¿qué cosas dices? Ya, pero fuera de bromas. Tenemos que ver cómo va a reaccionar la San Alfonso. Ya los conocemos. Ay, si me dieron unas ganas de meterle unas cachetadas a este tal mercado. Sí, pero no quiero pensar en eso. Ya, ya, hermanita. Tú no pienses en nada. Déjamelo a mí. Pero no te olvides de mandarme esos papeles firmados. ¿Qué papeles? ¿Qué papeles trae acá el teléfono? ¿Qué papeles ni nada, hija? Lo que tenemos que hacer es amarrarnos calatos allá afuera y gritarles sus verdades. Ay, papá, ¿a dónde vas a ir calato, por el amor de Dios? ¿Pero qué se han creído esos batones, ah? Tratarlas de esa manera a tus compañeras y ni siquiera buenos cuidados les dan. Esos tipos están avasallando los derechos de tus compañeras y los tuyos, hija. Y sobre todo a ti, que tanto has hecho por esa clínica de miércoles. ¡Papá! ¡Papá! De miércoles, hija. De miércoles. Has debido contarnos todo, mamita. Has estado en peligro. Ay, papá, me he quitado un peso de encima. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Quién sabe, papá? Y encima le llaman San Alfonso. ¡Qué culpa tiene el santito ese! Ay, papá, tú y tus ocurrencias. Qué raro que no conteste, Pati. Ni su celular, ni el teléfono de la casa, ni mensajes. Nada.